Música Quiero estar contigo que tu seas mi amor Quiero regalarte mi corazón Solo es tu y yo, tu y yo para siempre No me importa el mundo cada que tu estas presente Quiero estar contigo que tu seas mi amor Quiero regalarte mi corazón Solo es tu y yo, tu y yo para siempre No me importa el mundo cada que tu estas presente Cada que estas presente no me importa nada Lo único que quiero es que seas mi amada Mi bella dama por ti yo lo doy todo Todo lo que tengo sin ti yo me vuelvo loco Se que ya estoy pero eso no me importa Lo único que me importa es poder gastar tu boca Ser mas que tu amigo en la noche es tu abrigo Presumirle al mundo que tu estas conmigo Quiero estar contigo que tu seas mi amor Quiero regalarte mi corazón Solo es tu y yo, tu y yo para siempre No me importa el mundo cada que tu estas presente Quiero estar contigo que tu seas mi amor Quiero regalarte mi corazón Quiero regalarte mi corazón Solo es tu y yo, tu y yo para siempre No me importa el mundo cada que tu estas presente Cada día que pasas de ti me enamoro mas En mi mente siempre estas, para mi eres especial Y te veo pasar y te veo pasar Cuando mi mundo es gris tu color me le das Te agradezco por seguir a mi lado Por hacerme caso y sentirme enamorado Esto es todo el día diario lo que siento por ti Cuando te vengo a mi lado me siento feliz Si no tiene fin nuestro cuento de amor Sabes que me gustas y yo se que te gusto Yo me doy cuenta con tu mirada Y tu te das cuenta con todas mis palabras bella dama Contigo quiero estar Llevarte al infinito Y mas allá Nada te pasara Siempre te voy a cuidar En las buenas y las malas contigo yo voy a estar Quiero estar contigo que tu seas mi amor Quiero regalarte mi corazón Solo es tu y yo, tu y yo para siempre No me importa el mundo cada que tu estas presente Quiero estar contigo que tu seas mi amor Quiero regalarte mi corazón Solo es tu y yo, tu y yo para siempre No me importa el mundo cada que tu estas presente Porque contigo quiero estar En las buenas y en las malas Desde ahora y hasta siempre Porque te amo No se como explicarlo Llegó la hora Este sentimiento que a mi mente desemboca Quiero estar a tu lado Quiero estar tu boca Llegó el momento Quieres ser mi novia Quiero estar contigo que tu seas mi amor Quiero regalarte mi corazón Solo es tu y yo, tu y yo para siempre No me importa el mundo cada que tu estas presente Quiero estar contigo que tu seas mi amor Quiero regalarte mi corazón Quiero regalarte mi corazón Solo es tu y yo, tu y yo para siempre No me importa el mundo cada que tu estas presente Oh, yeah Y de nuevo Lo vuelve a ser el más El de la DTF La SFH Porque quiero estar contigo Porque quiero estar contigo 2015 Oh No me importa el mundo cada que tu seas mi amor